El pago del doble guinaldo para este año presenta dificultades para los medianos y pequeños empresarios, según la Cámara Nacional de Comercio. La Cámara Nacional de Comercio aún insiste en la dificultad que representará el pago del doble guinaldo este año, sobre todo para los micro y medianos empresarios. Para la Cámara Nacional de Comercio, el anuncio hecho por el presidente del Estado en su discurso el pasado 6 de agosto no corresponde. El presidente todavía no lo ha dado por hecho, es casi seguro. Yo creo que también en algo ha influido lo que la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ha determinado, que es la duda que tenemos sobre el cálculo del PIB. Creo que es importante que haya meses de trabajo técnico entre el gobierno y los empresarios, porque si tenemos dudas los empresarios de los cálculos del PIB, realmente se genera un ambiente de incertidumbre. Todos los cálculos que se hacen permiten hacer políticas de Estado, políticas públicas y creemos que los empresarios tenemos el derecho de poder confrontar nuestras observaciones con el gobierno.